Se te ve ya Parque Municipal Los Cipreces Hostia, pisa Mira que guapo esto Mira, me encantan las mesas Mira, Parque Los Cipreces ¿Cuál? Las mesas, son originales Que chulo, ¿no? Pues mira, la verdad que está guapo Lo he hecho, chico, de todas las cosas a veces A ver, con barbo o algo, ¿no? ¿No se ve? Sí Mira Mira, Parque Municipal Los Cipreces Mira, estamos aquí, ¿no? Aquí, mira, estamos aquí Entonces, mira, tiene las pistas Esto es el albar que se ve ahí, ¿no? A ver, mira Un tren Ah, mira, ahí está el tren Mira Los puntos Ahí está el tren Por aquí son un poco que son movidas Sí, pues esos son el inventario de las cosas Claro, por eso digo Más o menos te vas orientando Mira, tiene aquí Puntos de interés Usted está aquí Sendero, bar, locomotora, instalación deportiva Parque Infantil Mira, piscina municipal Invernadero Aseos públicos Escenarios de actos Y acciones Mónago Por eso no sé qué es Mira, lo mejor 34 o 33 Es donde está el mirador Y por aquí Estas son las cosas de abajo 33 Salsamora Piño, piñonel Pero seguramente por aquí Es donde esté lo de las minas Y esto será la piscina, ¿no? Hombre, claro Que será de la piscina ¿Vamos por ahí, o qué? Porque aquí Vamos, amor Venga Venga Es de rastro el coche, ¿no? Sí Hostia, hay colegio y todo, ¿no? La canción, es del año De... ¿Cómo era? Los rolling estón, eso No, no, el... No El del inglés No, espérate El del tupé Es ese, pero no me acuerdo No me acuerdo la nombre No sé Elvis Presley Y el trenecito Está guapo, ¿eh? No, che, che, que está vallado Ah, bueno, ahí hay una puerta, ¿no? Está guapísimo el tren, ¿eh? Claro, esto es lo que Vesu usaría antes, ¿no? Y yo, yo, que me da con esto en la... Yo, me da esto en la cara ¿Puedo subirme o no? Pues súbete, yo que sé Hombre, pitazo abajo, supongo que Voy grabando, voy grabando Llego, amigo Llega, ¿no? A tu guapo, ¿eh? Ya es la segunda vez que te montan un tren conmigo Es verdad Ir, ir Se ha hecho el freno Ir, qué maquinista Esto voy así, ¿eh? Gira, a ver, escaparo Anda, venga Escaparo Hay detallos aquí del tiempo De paso del tiempo ¿Esto es el freno malo? Toma, toma ¿Tú ves? No, yo lo vi a subir En serio, no vas a subir ¿Qué pesa? ¿Nunca has visto un vagón tan cerca, nene? Tío, tú ¿Te imaginas esto? Mira, esto es lo del carbón, ¿no? Lo de chum Ah, pues verdad La puerta Lo de las películas, ¿no? Echai y el carbón Mira, me daste la mano ¿Cómo esto? Es que nomás lo digo yo, vaya, yo qué sé Pero ahí que hay como un colegio, ¿no? No, no, ¿verdad? Pues sí, vale Ah, pues a lo mejor tienes ahí el camino para allá Mira, vamos, anda Venga, ya bajando Al contrario Yo está guapísimo Venga, lo voy a buscar Venga, búscalo No te vayas a dar Toma, nene Que tengo que bajar yo Mira, mira, qué chiquitito Ahí la vuelta Y el parque infantil, ¿no? ¿Hago flexiones, eh? Sí, venga Esto es otro paso de deporte Venga Hago flexiones, ¿no? Vamos por aquí o por allí Vamos por el caminito Venga, vamos una vuestillita Aunque sea Esto está muy chulo, ¿eh? Tú no sabes correr Yo sí te corre Pero con estos zapatos no Que me clavo la pulsea en el tobillo Oye, pues eso de ahí Está chulo los banquitos, eso Sí, sí que está muy chulo, ¿eh? Bueno, pues entonces Pero no le pasa que tú estamos en temperio A ver, no costó allá aquí Sí, con el Pero hay en piscina y todo, dices Porque en la piscina a lo mejor no te dejan entrar Hombre, la piscina te dejan entrar Pero será de pago, ¿no? Ah, bueno, si de municipio al cielo Me paga 51 euros No paga mucho ¿Cuánto he dicho 51 euros? 50 o 1 euro ¿50 o 1 euro? 50 céntimos o 1 euro Depende Puede ser No, pues vale, tampoco es tan caro Ven a jugar Sí, mira Un montón de banquitos más Hombre, aquí hay gente Hombre, está bien El parquecito es muy Mira, por aquí un caminito ¿Cogemos por aquí? Sí, porque como tengamos aquí para allá Sí, porque a lo mejor esta parte está más Industrializada, pero Tío, pues hay banco por ahí Para reventar Sí, sí, ella me dijo Y ese hombre saliendo de aquí Hay un parquecito ahí Claro, yo no sabía cuál era Porque yo creo que antiguamente había uno Y después no sé si ahora más chico En alguno estuve yo alguna vez, ¿sabes? Por allí, ¿no? Bueno, vamos a poner por ahí En medio, ¿no? Al chiquillo ahí fumándose sus petas Nadie lo ha dicho, ¿no? No ¿Y esto? Lo de moler café, ¿no? Ah, una piedra Estaba haciendo zinc Estaba moliendo el gato Mira, hay una mesita grandota Mesa familiar Por ahí no vamos, ¿eh? ¿Qué? Eso es donde estábamos viviendo Ahí, o ahí hay otro camino Ahí hay otro camino, ¿eh? ¿Quieres que se parece? Un reclado Ah, mira, espera, ven, ven Vamos por aquí primero A ver qué hay aquí No sé Sí Esto está bien, ¿eh? Hostia, grandecito Mira, si te metes aquí Mira, si hay agua Sí, porque tiene un disco Pues mira, puedo Pues bebe, bebe Espérate, ¿está fresca? No, esto no está fresca ¿Está caliente? Tiene que estar bien No Espérate, que se va a la primera Toma, aguántamela No, aguánta, se la dice A ver, déjame darle el botón Que parece que no me atrevo, ¿sabes? Sí Está caliente, hijo No está agradable Hombre, ahí todavía caliente No me gusta ¿Qué va a montar? No ¿Quieres bajar por ahí o por aquel lado? Por el otro camino, ¿no? Venga Vamos, yo creo que los dos bajarán, ¿no? Sí, pero no sé si vamos a bajar Bueno, vamos a cotillear A ver si es algo guay Y si no Lo mismo no... ¡Ay! ¿Qué está pasado? ¡Se me echó pupita! ¿A que te ha clavado algo? Que no, que no ¿Y esto qué? No, 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 no Vamos, cielo Toma Ah, pero este sitio no me gusta, ¿eh? No Mira, aquel lado No, gaspozo Y a lo mejor aquí Nada, además está acertado Y esto Mira, aquí hay un cartelito Un cartelito que pone ¿Está una vigilada? No Uy, Néstor No, pero aquí no Esto es como Mira, mira, ahí hay pajaritos Ah, porque esto será De eso de protección de las aves, ¿no? Sí No, creo Ah, pues a lo mejor Mira, mira, es verdad Hay aquí como pajaritos Y eso, ¿no? Sí, ahí Bueno Mira, hay un paloma Hay una harta ahí, gente Sí Alguna ave Que será protegida o algo Sí, bueno Será un criadero Vete a tu saber, ¿no? Pues son palomas, ¿no? Mira, ahí hay un ¿Qué es eso? ¿Paloma? No es Bueno Uno, dos Creo que es chulo, ¿no? Vamos a verlo de cerca Bueno, también tiene pinta de que Está un poco abandonado, ¿no? Yo creo que sí Esas son palomas, ¿no? Palomas, te he dicho antes ¿Cómo son mi vida? Paloma, paloma Palomita ¿Y digo yo? No, pero parece que está un poquito abandonado, de verdad Hombre, mira, esto está... A lo mejor lo construyeron en su momento Y bueno, pues ya está Ahí se ha quedado un poco Eso está abierto, pero eso, no sé Es como... ¿Qué hacemos? Vamos para abajo Mira, ahí hay agua No, no, no Venga, vamos a mirar un poco, pero... Porque hay aquí una cena Un perro Ay, no, no Vámonos, checho Venga, vamos Que nos come el perro Venga, que nos come el perro Es un parque abierto, ¿no? Sí, a lo mejor es eso, claro A lo mejor para un paseíto Ah, pues mira, está simpático Hombre, un pedazo parque, ¿no? Venga ¿Cuánto lleva, amor? Dale Dale Vale, todo ello ¿Diez minutos? Diez minutos con siete segundos Bueno, pues ya ahora Subimos por ahí Y ya cortamos Eso de transmisión Y seguimos lo nuestro, ¿no? Ajá Usted sabe que después... Vamos por aquí, amor Vamos a llegar tarde, ¿eh? Mira, esto es todo lo mismo ya, ¿no? Hombre, pero mirad Bueno, vamos al parque, ¿no? Ya que estamos Hombre, según el mapa Más cosas había, ¿no? Hombre, la piscina no la habíamos visto Allí, creo que estaba como Atrás del tower Ah, vale, yo he visto la mujer Claro, seguramente tenga Hasta otro acceso diferente Cuando yo he visto la mujer Pues no creo yo que vaya tú a la piscina Y te tenga que recorrer otro parque No, que eso tiene sentido Mira, ¿has visto que hay un arco? Pues mira, pues Otra cosa Hemos descubierto, ¿verdad, amor? Mmm Hombre, no es que te vaya a venir A tantos kilómetros para venir aquí Hombre, no, hombre Pero bueno, mira Pues de camino o algo Sí que puedes pararte Hombre, si fuera el invierno Que estaría muy agradable estar aquí ¿Sí? Hombre, sí Porque tú sabes que es más Un poquito abandonado Bueno, pues a lo mejor ahí también está la clase Yo creo que quizás salga hasta pasado Pues mira, más mesas, más mesas Porque a lo mejor merendero también A lo mejor Claro, claro, es un merendero Eh, celebran a lo mejor una romería o algo aquí Yo que sé Una feria Una feria, no Una romería, ¿no? Nomás Ahí abajo está el bonito Ese me gusta el sitio Pero hombre Sí, mira El debajo de un arbol Pues sí te es harto de dormir a siesta Aquí sí, ¿eh? Ahí sí Te estoy riendo Y ya está Bueno, ¿cómo ha ido el domingo? Bien, ¿no? No, estupendamente, ¿no? Bueno Pues aquí finalizamos el domingo Y el fin de semana, ¿no? Porque ahora es las nueve y pico por ahí, ¿no? Sí Bueno No, las nueve, nueve y pico, ¿no? Sí Pues nos vemos No voy a decir nada Vale Yo Onda, mira, mira Opa